Hoy por la mañana se llevó a cabo la conferencia de prensa de la cinta Amor de Mis Amores a estrenarse el 4 de septiembre y la cual aborda el miedo al compromiso y al matrimonio. Los protagonistas compartieron sus impresiones y es Sebastián Zurita quien habla al respecto. No hay edad para vivir el amor, así sea un amorcillo juvenil o como dice el diablito, pero creo que eso es lo divertido de la película, que llegas desde cualquier edad hasta los más grandes porque realmente estás tocando un tema muy universal y estás hablando de si te dejas amar, qué tan difícil es amar, qué tan fácil es que te lastimen, qué pasa si te entregas al 100%. Por su parte y aprovechando el tema, Mari Marbega reveló si ella sueña algún día con casarse. No, sí creo en amor, no es un requisito. Por supuesto que crecí como creo que todas las mujeres y todas creen, imaginando nuestra boda y con esa ilusión, pero tampoco es algo que sea un requisito en mi vida. Creo también en la unión libre y creo más bien en el compromiso como pareja, no tanto como en el bodorreo. Por supuesto que algún día me gustaría hacer una fiesta, pero sí, pero no es algo así que tengan en la mente. Erick Elías, quien en la vida real ya está casado desde hace casi cuatro años, compartió cómo fue el momento de tomar la decisión de formar su propia familia. Yo estoy casado, entonces te puedo hablar por mi situación. Creo que uno va tomando una decisión y creo que cuando se ve la decisión más difícil de tu vida, en mi caso se hizo la más fácil. Y eso trata la película, ¿no? Como los momentos que uno vive antes de tomar esa decisión. Como uno puede tener muchos amores en tu vida, pero realmente el amor de tus amores es uno. Y Sandra Echeverría, que está a poco tiempo de dar el gran paso con Leonardo de Lozane, revela en qué momento aceptó vivir esta nueva etapa. Estoy llegando al matrimonio en una edad, yo creo que bastante madura, consciente, ya viajé por todos lados, ya trabajé por aquí, por allá y estoy como muy tranquila de haber encontrado al hombre de mi vida y pues nada, muy emocionada. Esta es una película que habla más sobre todas estas dudas e inseguridades que te entran al momento de tomar una decisión tan fuerte en tu vida como es el compromiso y a todos le tenemos miedo al compromiso. Informó Roy Ramírez.